Bueno, esto va a ser un video bastante sencillo, simplemente quise aprovechar la oportunidad de haber comprado la softbox para enseñarles un poco cómo se arma, porque quizás algunos tengan un poco de dudas, ya que tienen varios elementos que vienen en la caja como las amarillas, viene la parte de la sombrilla, viene el módulo central que es donde vamos a poner las lámparas y quizás algunos tengan un poco de dudas y bueno, por eso decidí hacer este video es una simple explicación de cómo armarlo de la forma más fácil y de esta misma manera pueden avertir el proceso y desarmarlos, sin más vamos a comenzar, siempre vamos a comenzar por acá usamos este, nos aseguramos de tener bien abierto la parte del huequito para que entre acá rectamente lo vamos a poner hasta que llegue al tope, esto siempre va a quedar así bailando pero una vez que lo apretemos seguida vamos a ver cómo empieza la reforma y se pone super fijo y bueno, de aquí no se vamos a ver, no tengan miedo que de acá no se vamos a ver nos aseguramos siempre de apretarlo un poco, acá tiene una gomita que es la fiesta que va a ser que cuando pongamos esto acá no se mueva y quede bien que quede bien fijo para que ni siquiera gire una vez esté apretado, bueno creo que esta es la altura que deberían dejarlo si lo arman un poco más alto creo que va a pasar un poco de trabajo así que creo que esta altura sería una altura bastante cómoda a la hora de armarlos bueno, después de esto simplemente vamos a pasar a utilizar acá directamente la parte del reflector siempre vamos a poner esto, abrimos todos los velcros hasta que tengamos un agujero un poquito grande para que quede para acá, lo vamos a poner acá y lo dejamos caer porque esto lo vamos a usar ahora después de esto entonces vamos a pasar directamente a poner las varillas las varillas siempre tenemos cuatro, en la mayoría vienen cuatro, algunos un poquito más grandes que se tengan más y se van a fijar que acá en el borde de la lámpara tienen algunos agujeros que les van a servir para poner las varillas en las varillas siempre vamos a tener dos puntas tienen una punta, es un poquito más redonda y tienen la punta más alargada, la punta que vamos a poner acá sería la punta esta, la más redondita que es la más cortita y es la que entra bien acá no es necesario hacer mucha presión porque pueden partir el plástico que viene dentro así que solamente vamos a ponerlo y van a ver como enseguida queda bastante rápido hay varios agujeros en dependencia de la orientación que quieran poner las dos box si quieren ponerlo vertical o horizontal van a decidir en qué agujero ponerlo en este caso vamos a ponerlo de forma horizontal para el fin del vídeo va a quedar un poquito más cómodo creo entonces ya, lo ponemos acá se van a dar cuenta como queda un poquito así para adelante esta es la forma correcta de ponerlos y vamos a poner la segunda siempre con la parte redonda para abajo una vez que tengan las primeras dos creo que para mí me van a ir más fácil aprovecharlos así en forma de Google y ahora sí vamos a poner directamente el reflector el reflector tengo mucho cuidado porque como son tecidos, o sea tienen costura lo pueden rejar si le hacen un poco de fuerza más de la que llegaría acá vamos a ver si se ve bien acá vamos a hacer lo siguiente vamos a poner las puntas en cada uno de los cortitos que tienen acá que son los soportes para eso para que queden fijos y vamos a poner la segunda con la segunda ya van viendo que acabo un poco de forma así que le va quedando bastante bien después de esto vamos a poner entonces las otras dos varillas que tenemos mismo procedimiento acá es la parte un poco más difícil quizás porque se ponen para abajo que se pueden caer así que con la ayuda de su mano pueden ir tocando donde está el agujerito una vez que lo tengan puesto que lo tengan puesta la primera asegúrense de fijarla debajo quedaría bien y entonces vamos a poner la cuera siempre recuerden tener los velcros de acá arriba abiertos porque eso es lo que le va a permitir tener un poco de juego para poder conectar las cuatro varillas una vez conectadas simplemente asegúrense de cerrar bien los velcros es importante para que no se escape la luz ahora aquí atrás una vez que pongamos las cuatro lámparas si lo hacen bien los velcros quedarían pronto ahora pueden ver ya tiene toda la estructura principal y se empieza a ver bastante bien después de esto ya pueden pasar directamente a poner las lámparas el ángulo en que lo van a dejar va a depender siempre de lo que quieran utilizar en el estudio en mi caso el ángulo mirando para abajo y un poquito más alto es el que me funciona así que por ahora vamos a colocar las lámparas vamos a colocar las primeras siempre asegúrense de ser de este con las lámparas con el dispositivo desconectado en mi caso este es un softbox que trae cuatro lámparas los hay de una sola bueno sería igual solamente coloquen las que vayan a poner pueden ocupar dos también si quieren menos potencia vamos a probarlo esto está funcionando perfecto y vamos al último paso que sería la colocación del difusor la mayoría van a venir en un paquetito doblados y van a venir al revés vienen así como pueden ver para que quede bien doblado pero tienen que girarlo porque van a ver que tienen los velcros por la parte de adentro y vamos a colocarlos colocamos los de abajo y el soporte la parte del reflector por arriba va a tener el velcro solamente por los costados y por debajo también lo que es importante para que no se saque las luces y los estudiantes y poder promesarlas al máximo perfecto difusor colocado y pronto última prueba bien, bien bueno espero les haya gustado y les haya servido de ayuda si te gustó regalame un like suscríbete al canal para ver más contenido interesante y nos vemos en la próxima chao chao